¡Qué momento! Comenzamos a vivir a partir de ahora, por primera vez en sus 27 años de trayectoria, graban un disco en vivo. Aquí están los únicos y auténticos ídolos y pioneros de la música Santa Fecina, y así los acompañamos en esta grabación en vivo. ¡Esto es el show en vivo de Los del Bovío! ¡Buenos notos, gente! ¡Eremos que agite! ¡Buenos notos, gente! ¡Buenos notos, gente! ¡Buenos notos, gente! ¡Buenos notos! ¡Gracias! ¡Cómo has hecho que te quiero así! ¡Cómo has hecho que me mataste amor! ¡Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos Cómo has hecho para amarme así Cómo has hecho que te quiera así Cómo has hecho me mataste amor Cómo has hecho, cómo has hecho Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Has visto que tú antes estás conmigo Nena, la vida me la cambiás Todo de repente lo consigo ¡Aquí la vida! Aún ha pasado el tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo La siena Eres visto que no se nublan y se oculta Si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! En tu mirar, es verdad que es mi único motivo, la cienidad Eres mi sol, que no se rumble ni se oculta si estoy yo Que reclamó, que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Se me ha visto muchas noches, esperarla en su portal Para mi es un secreto, que no lo pude borrar Le regalé una rosa, cada mañana al despertar Y la espero ansiosamente, cada fin de semana Para explicarles mi proyecto, y decirle que es mi amada Yo quisiera ser poeta, y dedicarle poesías Sellas para mi Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre Y volar Bohemio, bohemio, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre Y volar Hoy la he visto caminando, de la mano de un extraño Y me ha herido el corazón, y me siento desdichado Hoy los pájaros enojan, y no tienen alegría Y volar, y volar Y volar Y volar Soy un bohemio, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre Y volar Y volar Soy un bohemio, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre Y volar Alizan tu cuerpo en una sola imitación La que brisa y la que tienes Son los brazos, son los brazos de unos ojos fijos que te ven Soy un hombre, ese alguien que los hombres seguirán sin saber Con las ropas despedazadas para hacerte encontrar solos caminando sin hacerse place Você You Love Oh La 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 La, 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 la Ese alguien que los hombres seguirán sin saber La, 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 la Y el aplauso Asi comienza por una parte Recorriendo algunos de los cantos Clásicos Y éxitos realmente De los mas grandes De este Santa Fe Los de bohío Lo están pasando bien? Hay mucho más por supuesto Segunda parte de esta grabación de Andeo 27 años de tres hectáreas En este escenario Recibiéndonos así Y seguimos cantando con ellos En esta segunda parte Y con esto que sigue como es maestro Bracitos arriba, 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 arriba Segunda parte ¿Cómo comienza esto? 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 Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos no elegiste y esto debe ser así ¿Cómo comienza esto? 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 ¿Cómo用 esto? Música Ven los amarillos, ven mi cuerpo, ven los amarillos, ven la nada Los vagos me enseñaron el camino, a sembrar y a cosechar mi huerta Pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta Música Lo sé todavía, queda tiempo, poco ya lo sé Pero qué importa, si mi habitación, la vida, el hada Los vagos me enseñaron el camino, a sembrar y a cosechar mi huerta Pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta Música Nunca digas sin saber que quiero amar Por un beso fuerte abrazo, nada más Sentaste en mi vida así, un puñado de semillas Fuerta en la arena, oh, en mi vida Oh, en la arena, en mi vida No me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Centraste en mi vida así, un puñado de semillas muertan la arena En mi vida, en la arena de mi vida Tú me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Centraste en mi vida así, un puñado de semillas muertan la arena En mi vida, en la arena de mi vida Y el aplauso nuevamente se renueva para ellos Dios le dé el orgullo ¿Cómo dice Sechala? ¡Oligio! 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 De ellos en vivo, 27 años de trayectoria y esto que comenzó allá por el año 1976 Casi como un joven de la mano de este señor El señor Juan Carlos Dennis Realmente el reconocimiento de todo este público De esta forma Y hay más por supuesto ¿Quién hay más? ¡Sí! Hay más Gravallero en vivo Y esto continúa Comás Música Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonacho Vimos pasar coquetos carnavales, carenta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pichico y sus muchachos, mochilo con su larga inspiración El poderío rodea a los tablados, es chirimino que en toda la canción El poderío rodea a los tablados, es chirimino que en toda la canción Tibios febreros de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad Los sensibleros, poetas, orilleros, le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino, torrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Cuéntale a tus ojos, que están los del gorillo, charla del charros, cuantado y guitarrón El girulete de cacho y sus panillos, caito y franco, terenares el cantor Pueblo divino, borrudo sabalero, papel picado o pica bajo el sol Sigue tu lucha del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no Sigue tu linda y la miseria no Pueblo divino, borrudo sabalero, papel picado o pica bajo el sol Sigue tu linda y la miseria no Ando por la calle, y no se a quien pregunta Y mis pies no se detienen, no los puedo controlar Voy buscando a la muchacha, que me quiera acompañar La de la mirada triste, y sonrisa de cristal Señorita soledad, si te encuentro alguna vez Dama triste que te escondes, hoy te tengo que encontrar No se ni cuándo ni dónde, ni tampoco en qué lugar Dama triste, y dónde estás, señorita soledad, si te encuentro alguna vez No te volveré a perder Música Ninguno de tus amigos ahora te rodea Música Poco a poco se borraron los locos que es más Música La vida es como una fruta madura caída Música El que ayer te admiraba, te pisa el pasado Música 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 Que fácil viven aquellos cuando te presiden Música Te mando un trono a tus pies y te sientan a vos Música 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 Al sufrir llega la lucha firme es también morir Al sufrir llega la lucha firme es también morir Y a todos los que están escuchando esta grabación Y hay más, hay más, hay más show en vivo de los máximos ídolos de Santa Fe Y hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí ¡Vete, te alejas sin Y la otra clásica Y la otra clásica Hay más, voy yo, en vivo Un recuerdo me hace llorar Aunque no estés aquí Igual Sos mía como la brisa que me acaricia Limpia mis ojos, estás sabiendo mi soledad Para ti soy el final Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento llevó mis sueños Porque Para ti soy el final Buscabas todo en mí 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 Y un fuerte viento llevó mis sueños Buscabas todo en mí 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 ¡Adiós! ¿Cómo? Una más, ¿cómo dice? Es difícil buscar un tema para hacer una síntesis de 27 años de trayectoria. Todos los años, a partir de 1976, siempre ha nacido uno o más éxito de la mano de este grande Juan Carlos Dennis. Y así hacemos el cierre final de la grabación en vivo de Los del Boío. Así los despedimos, cantando con ellos y decimos por muchísimos años más y gracias por estar esta noche, ¡Los del Boío! ¡Los del Boío! Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, Cuando se me pierdan las salidas, y la noche no me deje en paz, Cuando sientas miedo del silencio, cuando pues te mantienes en pie, Aunque se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, Aunque se me pierdan las salidas, y la noche no me deje en paz, Resistiré para seguir viviendo. Resistiré para seguir viviendo, me volveré, me hierro para endurecer la piel, Y la noche no me deje en paz. Resistiré para seguir viviendo, me volveré, 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 me volveré. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Un aplauso para recibirnos a los más grandes. Oí, 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 oí.